Estamos empezando una sesión más después de haber tenido un feriado por Perú, así que un descansito, un viernes. Estamos empezando esta sesión. Gracias por unirse. Justo hablábamos la última semana que estuvimos conversando. Estuvimos cerrando este tema de nuestros aportes al reglamento del gobierno peruano, el reglamento del uso de la IA, y centrándonos en el tema educación. Justo hasta el final de la sesión les voy a compartir una pieza que ha trabajado Víctor Lozano, que estaba proponiendo también una manera de pronunciarnos, de dar visibilidad y poder también compartir en las redes. Ahora les voy a compartir hacia el final. Justo hablaba con Juan en la semana que veíamos que como que el gobierno ahí quedó, se cerró la fecha de presentación, no hay mayores comentarios, no sé en qué momento habrá alguna reacción. Lo poco que he podido leer al respecto era que veía, creo que bastante crítica al reglamento en general, ¿no? Pero bueno. Y lo que se ha presentado más bien es estas reacciones en otras partes del mundo coincidentemente, que quizás sea bueno porque por ahí se puede rescatar y justo le pedí a Juan que nos comparta, ya que él ha estado justamente viendo, leyendo esos temas, de repente está un poco más enterado que nosotros, que nos pueda compartir y también de repente por ahí hacer un análisis respecto a lo que el gobierno peruano también está proponiendo, ¿no? Ahí te dejo, Juan, no sé cómo has preparado hoy para ponernos al día con ese tema, lo cual me parece súper interesante, ¿no? Perfecto, voy a empezar a ver, a compartir a ver mi pantalla, a la presentación, ya estamos. Sí, ya lo vemos. Ok, bueno. Esta presentación la he titulado Educación y Política IAD porque gran parte de nuestro tiempo, en la semana anterior... Perdón, lo puedes poner en modo presentación, está en modo... Ah, ok. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Gracias. Bueno, esto es lo que nos ha preocupado más de este reglamento que se puso en consulta pública aquí en Perú y lo que hemos revisado, lo que he compartido con Silvana, es los pasos que se siguieron en Chile, ¿no? Porque justo después de que entregamos la propuesta salió a la luz la noticia de que el gobierno peruano había firmado un acuerdo con la UNESCO para aplicar una metodología de consulta o de revisión de recursos, ¿no? Que es la metodología RAM de la cual vamos a hablar, para evaluar la disposición o la capacidad que tiene el gobierno para implementar una política de inteligencia artificial, ¿no? En esencia, el tema de la política e inteligencia artificial está ampliamente en boga hoy en día. Todo el mundo está claro de que hay que regularla y todo el mundo está tratando de sacar una versión de esa regulación. Y el problema de siempre es que todavía no sabemos qué cosa es lo que vamos a regular, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentarles aquí la primera gráfica y esta es una explicación que hace unos días me enviaron que parecía aplicada a esto, ¿no? Los políticos dicen una cosa y realmente, al final, están buscando hacer otra, ¿no? Hoy todo el mundo, como en el inicio del 2019, está tratando de montarse en el bus de la inteligencia artificial, ¿no? Y muchos de ellos quieren imprimir un sello en su gobierno, en su tiempo de trabajo, entonces se apuran demasiado en regular algo que no tienen tiempo todavía para poder explicar o conocer cómo funciona. Y estos son los problemas más comunes que hemos encontrado y que también se presenta en el análisis de Chile y la Unión Europea, ¿no? Cuando tú quieres regular la inteligencia artificial, se demora tanto los gobiernos en regular que la inteligencia artificial para cuando sale la ley ya cambió, ¿no? Existen además otras regulaciones ya existentes que están bloqueando a las nuevas legislaciones que hablan de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí en Perú existe una política de privacidad de datos, ¿no? Que está obsoleta hace mucho tiempo y no coordina, no habla con esta idea de la inteligencia artificial. Luego están las limitaciones presupuestarias que es lo de siempre, en especial en la Ninoamérica. Recuerden que aquí hemos tenido fenómenos de niños, COVID, todas esas cosas que siempre han marcado, digamos, la prioridad de la agenda pública. Y luego están los cambios políticos, ¿no? Algo que es muy frecuente, sobre todo en esta parte del mundo y en nuestro país, en Perú, ¿no? Esto no permite que se continúen las políticas, ¿no? Y que se sigan los pasos que se deben seguir. Luego está la falta de conocimiento del sector público e incluso también del sector privado, ¿no? Cuando se quiere buscar a alguien para poder trabajar en el tema, no existe realmente esa capacidad de poder ayudar. Luego está la falta de información para medir cuáles son los alcances, cuáles son las dificultades, cómo se va a establecer algunas metas claras para poder saber si funcionó o no la política. Y existe una falta de claridad de gobernanza entre los organismos, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, más o menos, es el dicho que se cumple. Entonces, los ministerios, las organizaciones, la red, la sociedad civil se pelea por comandar algo que todavía no entienden, ¿no? Y cada uno tiene su propia versión de lo que sería mejor. Entonces, estas son las cosas que debemos tener en cuenta que vamos a tener que enfrentar y con lo hemos hecho. Por ejemplo, en nuestro grupo hemos expuesto visiones distintas, cada uno desde su punto de vista, para tratar de enfocar, digamos, un aporte a este nuevo reglamento. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es la educación y esto es algo que debemos tratar de enfocar. Y para eso también voy a hacer mención a lo que se ha hecho respecto a la educación en la política de inteligencia artificial de Chile, que es un vecino muy cercano. Esta es una breve línea de tiempo de lo que viene pasando en Perú, ¿no? Hasta el último avance, digamos, que es esta firma del acuerdo con la UNESCO. En el 2021 se lanzó la ENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que era por cinco años. En ese tiempo, si recuerdan los que están aquí de Perú, estábamos casi todos encerrados todavía, no había vacunas, se trabajaba desde casa y las formas de atención, digamos, a este tipo de problemas pasaban casi desapercibidas porque no era el tema del cual se hablaba en los medios, ¿no? Y se desarrolló entre enero y abril una serie de reuniones entre un grupo de expertos que participaron de horarios, digamos, en lugares interesados de la inteligencia artificial, pero no se hizo, digamos, una perfecta coordinación con la población. La ciudadanía no está ni siquiera informada que existe una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y realmente el documento que se hizo fue un proyecto, no fue una estrategia realmente. No tenía metas, no tenía gobernanza, solamente se decía como un manifiesto de, oye, buenas intenciones, ¿no? Y esta estrategia quedó rezanada porque era solamente piloteada por esta Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, que a propósito cambió de director el año pasado, ¿no? Entonces, a través de los años, si ustedes recuerdan, hubo elecciones, cambiamos de gobierno, cambiamos de PCM como quien cambia de pijama, ¿no? Y hemos ido avanzando y casi dejando en el olvido los pasos siguientes, ¿no? Entonces, un documento de apenas 20 páginas no puede decir el destino de la inteligencia artificial de un país. Y existe una carencia de conocimiento y por ende de interés para poder tratarla. Y por eso, el año pasado, en julio, nació esta iniciativa desde el Congreso de poner en marcha una ley que regule el uso de la inteligencia artificial, nuevamente porque en todo el mundo está en boga la regulación, ¿no? Entonces, como para ponerse a tono, lanzaron una ley que no decía extraordinariamente nada, sino que íbamos a tener que definir un reglamento en 90 días, ¿no? Y esto fue el 5 de julio y hasta mayo del 2024 no hemos sabido nada hasta que se publicó esta consulta del reglamento, ¿no? Entonces, pasaron mucho tiempo, nadie se enteró y empezamos a conocer recién en mayo la consulta de este reglamento de la ley, ¿no? Pero teníamos un reglamento, pero no sabíamos cuál era la estrategia. Y a propósito, tampoco se aprobó en el Congreso. Y no teníamos claro cuál era la política, qué cosa es lo que ya había definido el gobierno para nuestro curso de acción en inteligencia artificial. Que algunas cosas se mencionan en la política, pero como les digo, sin metas claras, sin indicadores, no hay forma de saber si una estrategia va a funcionar. Entonces, nuestro aporte vino a esta última iniciativa del reglamento y luego viene la firma con Lunes. Y se firma un acuerdo para poder hacer una evaluación de recursos de inteligencia artificial con enfoque en la ética, que es el, digamos, el tema de moda que conduce también la Unesco para aplicar una metodología que se llama RAM. Esta metodología RAM viene de la parte de los proyectos, porque fue creada por el PMI, que es el Project Management Institute, para establecer una forma de evaluar si estás listo para ejecutar un proyecto. Y se ha aplicado en una serie de tareas para poder establecer los cambios en las organizaciones. Por ejemplo, la transformación digital de una industria. Tiene que pasar un plan de evaluación del modelo RAM, por ejemplo. Y la idea acá es justamente ayudar a los países para saber qué le falta y qué tiene para poder implementar sin interrupciones una estrategia, una política, una regulación de inteligencia artificial, ¿no? Y esto es un análisis muy completo. Y es por eso que, de alguna forma, es bueno saber que se va a adoptar una metodología. La que sea, es mejor que ninguna. Pero esta, además, sigue un estándar, que es esta evaluación, digamos, que se hace del RAM a través de una serie de pasos, ¿no? Y esta tiene tres etapas, como indico acá. Como cualquier evaluación de due diligence, está el diagnóstico, está el desarrollo y las recomendaciones, ¿no? Entonces, el acuerdo es un acuerdo de país con este organismo multilateral. Y es el mismo acuerdo que se firmó con Chile. Y se viene firmando con muchos países en el mundo, del UNESCO, con Corea del Sur, con Nigeria, con Sudáfrica y con muchos países más. Entonces, en la región, el primero que lo ha implementado es Chile. El segundo va a ser Perú. Y va a empezar un proceso de evaluación. Sin embargo, ya lanzaron la ley, ya estamos en consulta, reglamento, y recién se va a medir, ¿no? Ese es también un tema que hay que tener en cuenta. Y para tener una idea del tipo de evaluación que se va a hacer, he puesto algunas preguntas aquí. Les voy a pasar después otras más que hay. Pero en la parte del eje del desarrollo del talento y la dimensión educativa, se preguntan cosas como esta. Oye, ¿tu país tiene leyes o políticas para integrar una inteligencia artificial? Ah, bueno, entonces ya hay una ley, ¿no? Ya tenemos una ley, pero no sabemos cómo va a funcionar el reglamento. ¿Se ha realizado alguna evaluación para ver si funciona la ley? Ni siquiera sabemos del reglamento, así que todavía no. Y existen algunas otras leyes en su país para formar a educadores, profesores en materia de ética, de inteligencia artificial. Por supuesto que no. Existe una proporción de establecimientos, no puede decir la proporción de establecimientos de educación, por ejemplo, que tienen ya la infraestructura de conexión a internet para fines pedagógicos. Ahí también estamos perdidos. Existe un inventario del programa de enseñanza dedicado a la inteligencia artificial, ¿no? También estamos perdidos. Pero, ¿por qué estas preguntas importantes? Porque van a revelar justamente las carencias que podemos tener y muchas de nuestras observaciones iban apuntando hacia eso. Oye, ¿por qué la política no dice? ¿Por qué la política no incluye? Bueno, porque el estudio que viene va a revelar, a través de un tercero, que no es el gobierno, cuáles son estas carencias, ¿no? La evaluación RAM que hizo la UNESCO con Chile duró tres meses de ejecución, ¿no? Y se formaron como 17 mesas de trabajo para diferentes temas, ¿no? Y se hicieron reuniones con todos los niveles de autoridad, pero unos seis meses antes ya se venía conversando con el gobierno para poder hacer este cambio. La diferencia es que en Chile existe un ministerio de ciencias, ¿no? Y entonces hay una persona, digamos, con el conocimiento y con una serie de recursos asignados propuesta al mente para poder coordinar directamente estos temas de país a organismo multilateral, pero con conocimiento. Entonces, esto es la línea de tiempo que ha seguido Chile para que comparemos lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Desde el 2019, Chile fue el primero en adoptar las recomendaciones de la OECD. Chile es miembro de la OECD. Nosotros aspiramos a ser miembros de la OECD, ¿no? Se adoptó también la creación de un comité de expertos, ¿no? Para poder crear recién el índice de lo que se podría constituir en la política de la inteligencia artificial y se hizo una consulta pública durante seis meses, ¿no? Para poder evaluarlo. Y al final del 2020, ya hacia el primer trimestre del 2021, se desarrolló, se empezó a desarrollar el borrador de la política de inteligencia artificial. Y ese borrador de la política de inteligencia artificial que decía claramente, digamos, las metas, las acciones que tenían que desarrollar el gobierno, se puso en consulta pública, ¿no? Esa era la segunda consulta pública que se hacía para que los chilenos estuvieran informados y con la participación de todas las entidades involucradas en el tema de educación, de industria, de gobernanza, etc. Y nosotros en ese momento estamos interesados en lanzar la estrategia de inteligencia artificial. Y en el 2022 se publica el documento final, ¿no? Ya acordado con el Congreso de la Política de Inteligencia Artificial. Entonces, a partir del 2022, Chile viene desarrollando todos, digamos, los capítulos que están desarrollados también en la política para poder evaluar los recursos, asignar responsables. Entonces, existe ya una autoridad que es la que ve el tema de inteligencia artificial en Chile, ¿no? El CENIA, me parece que se llama la entidad. Y bueno, después da un salto hasta el nuevo gobierno, ¿no? Y en el 2023 se empieza a evaluar nuevamente esta metodología RAN que ya la UNESCO viene aplicando desde el 2019, ¿no? Entonces, los estados miembros de la UNESCO están adoptando esta metodología para poder hacer una evaluación real. Algo que no se hizo, por ejemplo, en Chile. Simplemente se tomó la referencia de lo que un organismo como la OSD, ¿no? Podría haber recomendado. Y más allá de eso, digamos, de lo que ya existía, es bueno que se haya adoptado una metodología, ¿no? Que es nuevamente la metodología del UNESCO. Y ahora, en noviembre del 2023, después de haber trabajado durante tres meses con UNESCO y haber hecho una pre-evaluación seis meses antes, se puso, digamos, en revisión con el Senado, el borrador con las recomendaciones del UNESCO para actualizar la política de inteligencia artificial, ¿no? Pasando al 2024, se ha hecho una consulta pública, ¿no? Y mesas de trabajo para poder adaptar la política. Estamos viendo que hay una coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y no necesariamente tienen que ver del mismo partido ni del mismo interés, ¿no? Entonces, la actualización de esta política ha tomado seriamente las recomendaciones y se han establecido nuevas metas, ¿no? Y nuevas prioridades, siempre pensando en los ejes más importantes de la política de inteligencia artificial de Chile. Y ahora, poco, en mayo, ¿no? Se lanzó la política de inteligencia artificial actualizada de Chile, ¿no? Y después de haber lanzado la política, se ha lanzado el proyecto de ley de uso de inteligencia artificial. No como nosotros, que sin política y sin estrategia hemos lanzado una ley y ahora queremos hacer un reglamento de algo que no sabemos, ¿no? Y, finalmente, este proyecto de ley va a ser discutido, primero en diputados, después en Senado, y después habrá una ley, y después habrá un reglamento de esa ley. Cosas que dice, por ejemplo, el plan de acción. Claro, este es otro tema interesante, ¿no? La política viene acompañada de un plan de acción, ¿no? Que es lo que debería existir en nuestro caso. Y existen, digamos, nuevamente acciones, iniciativas, responsables y plazos, como en el tema de, justamente, desarrollo y talento, que es el que nos interesa. Se dicen cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, oye, vamos a integrar a la academia con la industria, ¿no? Para aprovechar los talentos. Y, entonces, ahí establecen quién es el responsable de esta iniciativa. Hacer un incentivo para que las empresas incluyan a doctores dentro de la industria. Ah, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Y hasta cuándo puede hacer su planteamiento? Hasta diciembre del 2025. Es decir, es una meta clara. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué es el responsable? Otro ejemplo es este, ¿no? El hacer que se tengan las habilidades para implementar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, se tienen que hacer acciones formativas para que los profesionales docentes sepan de lo que tienen que enseñar, ¿no? Para implementar y desarrollar inteligencia artificial. Y el responsable es el Ministerio de Educación. Y tiene un plazo hasta diciembre del 2026. Entonces, esto es claramente algo que está bien coordinado, ¿no? Algo que tiene por lo menos una clara ruta de trabajo responsables y metas que son alcanzables. Porque de eso consiste justamente la metodología RAND del UNESCO. Tienen que ser cosas que el país pueda alcanzar en un plazo definido. Y otra cosa importante es que hay una coordinación de país entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que es finalmente el que tiene que aprobar que esto se desarrolle. Y tiene que aprobar los presupuestos para que esto se desarrolle. Entonces, estamos viendo cómo en Chile sí se ha llevado, digamos, en orden esta implementación, ¿no? Y ahora existe un proyecto de ley, ¿no? Que es el proyecto de ley de uso de inteligencia artificial que va a ser muy similar a lo que vamos a encontrar en Perú. Porque nuevamente está alineado con el proyecto, la legislación de la Unión Europea, ¿no? Sigue los alineamientos del UNESCO, que ha trabajado con la Unión Europea, y además las recomendaciones de la OSD. Y este enfoque es el mismo que hemos visto y leído en el reglamento que hemos comentado, ¿no? Hay un enfoque en los riesgos para la regulación. Define los riesgos en inaceptable, alto, moderado. Y si te acuerdas, Elvana, donde estaba en esa reunión, donde se cuestionaba quién decía, qué cosa era inaceptable, alto, moderado, ¿no? Y eso va a ser muy complicado. Ojalá que no sea un desincentivo a la larga, pero por lo menos tenemos una regulación que ya sabemos cómo funciona en la Unión Europea y hay que tener en cuenta cómo va a afectar al desarrollo local. Pero como no sabemos cuál desarrollo local hay, pues tampoco podemos medir si va a ser bueno o malo. Y más allá de eso, la transparencia y la protección del usuario es otro enfoque importante, ¿no? Se habla mucho del tema de la protección de la información, pero además del conocimiento expreso, ¿no? Para que las personas sepan cuándo están interactuando con un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto, eso incluye la educación de la población para que sepan que están siendo utilizados sus datos o que están interactuando con algo que es la inteligencia artificial. Y está el tema del fomento y la innovación. Hay una inversión en investigación y desarrollo, la promoción de becas para poder hacer proyectos de investigación relacionados con inteligencia artificial. existen incentivos para que las universidades busquen profesionales en el extranjero y hagan sus programas de educación para poder desarrollar doctorados, maestrías, etc. ¿no? Y como han visto, también hay un interés para integrarlos a la industria local. Además, se crea un consejo de asesor del tema técnico de inteligencia artificial, que es como un comité de expertos que va a ayudar a mantener, digamos, fresca la información más reciente de los cambios que hay en inteligencia artificial. Y se nombra a un agente fiscalizador que es la Agencia de Protección de Datos Personales. ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, es el Ministerio de Justicia. ¿no? No tiene mucha relación. Pero esto es el proyecto. No es lo que va a salir al final. Posiblemente haya cambios, pero los lineamientos están más cercanos de lo que hace Europa hoy en día. ¿no? Hay mucho que se puede discutir si es que es bueno o es malo, pero el tema es que es algo real, existe, y por lo menos sabemos que lo están aplicando en un lugar. Pero estamos muy lejos de ser Europa, muy lejos de ser, digamos, con un modelo educativo desarrollado, un modelo de emprendimiento desarrollado. Así que tratar de adoptar los reglamentos de otras latitudes no siempre funciona en casa, ¿no? Y eso es algo de lo que tenemos que estar claros cuando veamos el resultado final de este reglamento del cual estemos participando. Bueno, eso es lo que le quería contar. No sé si tienen alguna consulta. Yo quería agradecerte, Juan, justamente, era algo que ahí estaba viendo en el WhatsApp de la comunidad que sucedía, pero que no lo tenía muy claro y me parece bastante interesante toda esta explicación que nos hayas preparado este detalle importante para entender mejor, ¿no? Ya había escuchado estos comentarios de Chile y no entendía muy bien por qué había tanto comentario, tanta controversia, pero ya me queda claro también el modelo RAM, ¿no? Y, o sea, esta primera etapa que propone el modelo RAM de diagnóstico es como un marco, algo así como nos suelen dar, como suele haber en otras disciplinas, ¿no? O sea, a partir de ahí te ayuda a entender tu estado actual para tomar acción a partir de eso. Me imagino, algo así. Sí, es como un proceso de due diligence antes de hacer algún cambio, ¿no? Tienes que saber en dónde estás parado para poder decir qué cosa es lo que tiene que cambiar, algo que no se frecuenta o se acostumbra aquí al momento de legislar, ¿no? Todo el mundo quiere tener su nombre impreso en la ley, pero nadie quiere tener su nombre en el reporte de investigación sobre, por ejemplo, los temas de infraestructura, de educación, de evaluaciones. Entonces, hay como que un proceso previo que todos los que hacen cambio o estrategia de cambio deben hacer antes de empezar a hacer ejecuciones de cambio, ¿no? Y esto es simplemente eso, un proceso de evaluación. El mecanismo del RAM, como dije, viene de la escuela de los proyectos, del TNI. Entonces, es algo que todo el mundo, digamos, puede saber cómo funciona, ¿no? La metodología RAM. Simplemente es un proceso de evaluación. Antes de empezar los cambios, mira cuál va a ser la ruta que vas a seguir, afina la ruta con los recursos que realmente tienes y propón cambios que realmente puedas ejecutar, ¿no? Eso es lo que nos está faltando, por eso es que por rato se siente que en algunas partes son muy ambivos, cuando se discutió el reglamento, ¿no? O sea, que no se encontraba claridad en ese aspecto. Por eso es que muchos de los que comentaban y aportaban el tema repetían, digamos, cosas que no tenían que ver exactamente con el tema educativo, pero que son parte importante y que, como no sabemos qué es la estrategia o hacia dónde va la política, pues tampoco tenemos claro cómo un reglamento de ley que no menciona esos detalles nos puede ayudar, ¿no? Porque finalmente, como decía Roberto, este es un tema de políticos, ¿no? Y es muy difícil, muy difícil convencerlos y trabajar con ellos. Y si bien, como decía Ansel, son lineamientos generales, el tema es que antes de poner lineamientos generales tienes que saber hacia dónde apuntan, ¿no? Y por lo menos en ese momento no teníamos idea hacia dónde apuntaban, ¿no? Entonces hemos empezado a poner, digamos, la garita de control, que es el reglamento, sin saber cuál es la dirección de partir de llegada del camino, ¿no? Hemos puesto, digamos, la carreta delante de los caballos y tratamos de empujar para poder llegar, pero más nos importa la garita que la ruta, ¿no? Entonces, es muy difícil trabajar de esa forma. El mecanismo del RAM nos va a ayudar a decir cuál es la ruta mejor que podemos construir, cuál va a ser el camino que debemos definir, sabiendo cuál es la condición de nuestro terreno, cuál es la verdadera infraestructura con la que vamos a contar. y va a definir algunos plazos que el gobierno, si es realmente sabio, tiene que poner a consideración tanto del poder legislativo como ejecutivo como de la sociedad civil para que una política sea ampliamente difundida y aceptada, ¿no? Eso es algo que se ve, por ejemplo, en esta línea de tiempo de Chile. Ha habido hasta tres consultas públicas, pero en paralelo han habido mesas de trabajo, reuniones, coordinaciones entre poderes, ¿no? Y incluso ha existido una especie de foro interministerial para que los ministros trabajen con sus pares de otros países y vean cómo pueden trabajar entre ministros del mismo gobierno. Teniendo en cuenta que había un salto de gobierno en Chile del presidente anterior, era, digamos, de una política diferente al actual y aún así continúa el trabajo y esta coordinación está a cargo de un ministerio que claramente tiene conocimiento del tema, ¿no? Eso también facilita mucho. Por eso es que Chile hoy sale primero en el índice de avance de inteligencia artificial en la región, ¿no? Ese indicador es justamente producto de esto porque ya tiene autoridades claramente definidas, tiene unas metas claras, tiene un presupuesto asignado, por ejemplo, dicen que tienen como 10 millones de dólares para poder desarrollar infraestructura en los diferentes planes para este año, tienen metas para poder hacerle seguimiento, ¿no? Entonces, acá en el Perú si tú preguntas y muchos de nosotros que estamos digamos un poco más cerca, muchos no conocemos el EMEA, que era el único documento que nos alumbraba antes la ley. Y como pasa siempre, bueno, cada político quiere imprimir su nombre en alguna ley y el de turno ha sido la ley del año pasado, la ley de uso. sin embargo, antes de eso no se sabía quién le estaba trabajando, qué cosas iba a incluir, si ya habían evaluado recursos, por eso es que muchos de nuestros colaboradores observaron eso, ¿no? primero se tiene que ver el acceso, la infraestructura, coordinar con tal o cual grupo de interés, ¿no? o la población vulnerable de este lugar, ¿no? Entonces, esas cosas se deben hacer antes, ¿no? Pero aquí en el Perú no se ha hecho y queremos adoptar un modelo de legislación europea pensando en una sociedad que es muy distinta a la nuestra, con recursos totalmente distintos, con otras carencias. Exactamente, ¿no? Entonces, y una cultura de investigación que no es lo mismo que en Europa, ¿no? Donde la proyección de una carrera de humana maestría y un doctorado tiene una ruta clara, ¿no? Acá es como una empresa diferente, ¿no? Hay quienes se arriesgan y hay quienes que no y, bueno, existe otras prioridades, como comer, como sobrevivir, ¿no? Y que todo el presupuesto apunta, digamos, a esas prioridades. Entonces, la investigación, la tecnología deja de ser importante cuando hay que tener esas necesidades que son importantes. Y algo que también observo es que me imagino, como no hemos visto el detalle de estas políticas, está más pensado en la inteligencia artificial como tal, ¿no? En todo su alcance y no en una inteligencia artificial generativa como se percibe en el reglamento, en la propuesta de reglamento que enviaron. O sea, las especificaciones de entender que como que solo están mirando todos estos alcances últimos de la inteligencia artificial generativa y no la inteligencia artificial en todo su capacidad más allá de lo que ya tenemos como la generativa, hermano. Sí, yo tengo por aquí una de los documentos, se los voy a mostrar así por encima, voy a ver si esto lo puedo proyectar, pero ya están viendo la ventana, ya están viendo la ventana, ¿no? No, aún no. Y los invitamos a los demás a, no sé, sus preguntas, opiniones, no sé qué, que este, sobre todo que hemos estado mirando la, el reglamento actual de Perú, ¿no? La propuesta de reglamento. Mira, este es el documento, voy a tratar de ponerlo igual he compartido los enlaces de la política nacional, ¿no? Y esta actualización de la política incluye diferentes ejes, ¿no? Este es el índice de la política, ¿no? Están los factores habilitantes que son los más importantes y justamente los factores habilitantes, el desarrollo del talento es todo el capítulo que trata sobre la educación, ¿no? Porque es necesario para poder habilitar recursos, ¿no? Y la innovación, el desarrollo de la investigación, luego la infraestructura tecnológica y el manejo de datos. En estos tres puntos es que se concentra el plan de acción, ¿no? En los factores habilitantes. Oye, primero vamos a habilitar para poder desarrollar, ¿no? Y luego vamos a implementar la política. Y ahí es donde vienen justamente los otros ejes, ¿no? El de gobernanza y finalmente las cosas que se mencionan son genéricas pero hablando en relación a la persona, siempre enfocados en la utilidad, enfocada en la persona. Y acá viene, por ejemplo, esto de los factores habilitantes, el desarrollo del talento, ¿no? Promover el desarrollo del uso de la inteligencia, impulsar la inteligencia artificial dentro de la formación profesional y técnica, promover habilidades de uso, incrementar la cantidad de expertos de inteligencia artificial, realizar ejercicios, ¿no? para poder orientar al talento y impulsar programas de educación que es algo que es nuevo, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que nosotros estamos proponiendo y que estamos interesados, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que Chile ha comprendido y ha agregado a la actualización. Y ahí viene ya en los temas de infraestructura tecnológica y de edad, ¿no? Hay que comprender que esto tiene que ser muy, digamos, genérico porque va a cambiar tanto que cuando tú hablas de, no sé, computación cuántica, ¿no? Entonces te quedas en ese tema, ¿no? Y a veces los expertos que participan quieren decir algo que sea su especialidad y agregan cosas que mañana no van a estar allí, ¿no? Entonces las políticas que mencionan tantos detalles no son muy útiles, pero sí deben considerar los temas generales para poder tener un enfoque orientado en el usuario, que en este caso es la persona o ciudadano peruano, y cómo se va a beneficiar de esta política, ¿no? Teniendo claro esto, tú puedes desarrollar ya el otro modelo que es el de la el plan de acción, ¿no? Y el plan de acción tiene justamente esto, primero los factores habilitantes, también el desarrollo y la adopción y la gobernanza, ¿no? Y en esa parte de desarrollo del talento es donde yo copiaba alguno de estos, algunas de estas iniciativas, pero hay muchísimas más. Lo curioso de esto es que tienen plazos muy cortos la mayoría, ¿no? El 2025, el 2026, ¿no? Y son responsabilidades claras y la mayoría entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Entonces, se ve, digamos, un interés claro en proponer y ejecutar como una línea de acción definida, ¿no? Y es eso que lo que tenemos que tratar de empujar. Y me imagino que en su gobernanza están incluyendo a estos actores, ¿no? Algo que también observábamos en el reglamento era que dentro de sus actores de gobernanza, por ejemplo, no estaba el Ministerio de Educación, ¿no? Que creíamos importante. Lo que pasa es que aquí en el 2020 o el 2019 realmente se hizo esta política de transformación digital y se crearon una serie de organismos y declaraciones y ya existía una especie de entes participantes de la transformación digital, ¿no? Pero nadie lo sabe y en ese entes de entidades existen los colegios, las universidades, la sociedad civil, ¿no? Pero como ninguno ha sido contactado y no participa, entonces no sabe que existe una política de transformación digital y se convierte en algo que también digamos que obstruye un poco el desarrollo de esta política de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando tú tienes muchas mentes responsables y muchos organismos son responsables, al final nadie es responsable, ¿no? Entonces, nadie sabe quién debe coordinar con quién en este tema, ¿no? Y acá se ha dejado claro estos ejes la infraestructura tecnológica, por ejemplo, acá tiene responsables el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y la mayoría es temas de comunicación. En el tema de datos, por ejemplo, está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, ¿no? Claramente tiene una participación y una responsabilidad que ejecutar. El Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Tiene que compartirse los datos de salud, algo que aquí ni siquiera está en discusión, ¿no? Hay un tema que es importante e incluso el Ministerio de Desarrollo Social y la familia, digamos, debe proteger la información o la privacidad de los menores y las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, esas cosas... Tiene que alinearse con el proyecto de protección de datos, pues, ¿no? Con el... Hay una ley, ¿no? De protección de datos. Claro, pero esa ley es del 2011, algo así, 2010, creo, y habla de cosas que ya ni existen. Por ejemplo, te dice que si tú tienes una base de datos, tienes que llevarla en CD al Ministerio de Justicia para que la guarden. Eso ya no... Y ahora, cuando hablamos de protección de datos, estamos hablando de patrones faciales, de patrones, ya otro tipo de estructuras de datos que se manejan, ¿no? Claro, entonces, aspirar a que todo ese conocimiento se incluya en un mes de consulta pública y en un país que no tiene conocimiento de lo que se apunta o la hoja de ruta es demasiado, demasiado, este, iluso, ¿no? Y creo que más allá de consultar, lo que quieren es cumplir, digamos, con los pasos y decir, ah, ya lo consultamos, ¿no? Y bueno, entonces van a terminar haciendo un reglamento, una ley, de acuerdo a lo que se les ocurra, pero ahora sabemos que va a tener por lo menos los lineamientos de la Unión Europea, ¿no? Más allá de ser buenos o malos, convenientes o no, son algo que se puede revisar, se puede evaluar, investigar los resultados que está teniendo y veremos más adelante qué cambios se pueden hacer, ¿no? Pero sí, son cosas que tenemos que tener en cuenta porque la educación es un factor habilitante muy importante y va a venir de todas maneras dentro de los reportes de la evaluación de esta metodología RAM del UNESCO y van a salir a la luz muchas cosas que hoy nosotros estamos reclamando, ¿no? Y más bien deberíamos estar preparándonos para participar de estos comités y estas mesas de trabajo con el UNESCO, ¿no? Y contactar y hacer que nos tengan en cuenta para poder ser aportantes en este capítulo que es bastante, bastante importante para empezar a hacer una política de inteligencia artificial. Ojalá que venga después en este capítulo RAM Excelente, muchísimas gracias Juan, mucho que revisar. Esto nos compartiste ahí en el WhatsApp, ¿no? Estos enlaces. Sí, sí, lo voy a poner en el chat por si acaso para poderlo revisar lo que guste. Para poderlo revisar. Y se lo pate por el WhatsApp. Sí, porque yo creo que este tema va a continuar, ¿no? O sea, acá en Perú como que recién están intentando hacer algo, estamos siendo testigos de esto y yo creo que mirar lo que sucede en otros países y entenderlo para que eso se adapte a nuestra realidad es importante porque estamos involucrados en esto, nos afecta directamente lo que se pueda reglamentar, ¿no? Claro, algo importante le voy a compartir el reporte RAM de la UNESCO sobre Chile. Esto de reporte está disponible ahí en la UNESCO pero igual que Chile existen los reportes de muchos otros países lo cual también le da transparencia a la metodología y además deja claro qué cosa encontraron y es algo que la gente los ciudadanos también deberían saber para cuando se ejecute el reglamento en base en base a qué se hizo ese reglamento y vamos a ver muchas cosas que coincidimos igual si evaluamos otro país de Asia o de África vamos a ver que lo que controla la metodología RAM del UNESCO es muy parecido a lo que podría ser lo que se encuentra en países como Perú Chile Colombia etcétera lo cierto es que en Latinoamérica vamos a hacer lo segundo vamos a ver quién sigue estamos entonces lo interesante es estar en estas lecturas para estar listos para cualquier cualquier tema que salga y podamos ahí estar preparados para opinar o hacer llegar nuestras observaciones y ahí en el chat te dejaba Luis Salva unos comentarios así que muchísimas gracias Juan por todo esto y aquí estamos atentos a cualquier novedad al respecto para que nos pueda seguir compartiendo y ya mira ya se nos va la hora como siempre así es no genial yo quería antes de cerrar esta sesión como como les decía al inicio nos habíamos quedado en que hicimos un documento con un pronunciamiento también Juan me ayudó a ordenar un poquito el documento y ahí quería no sé si Víctor tú quieres compartir la propuesta porque Víctor había presentado un plan de comunicación para dar visibilidad a lo que nos hemos pronunciado y yo llegué a subir ese documento que les compartí en el whatsapp y ahí no sé si Víctor tú mismo quieres compartirlo como prefieras hola cómo estás Silvana qué tal cómo están todos si justo me pude unir hace un ratito pero pude escuchar parte de la de la ponencia de Juan me parece súper importante mirar siempre todo esto de una manera mucho más amplia y mucho más estructurada y ordenada como lo está haciendo Chile claramente así que genial yo tengo bueno digamos que dentro de lo que se presentó la vez pasada se hicieron algunas actualizaciones adicionales al documento sí y de alguna forma creo yo que como comunidad debemos de ir construyendo justamente estos espacios de conversación pero también ir ganando notoriedad yo le escuchaba a Juan y yo le escuchaba como que diciendo esto debería estar diciéndose además de este espacio que es importante sino diciéndose en otros espacios o en otros espacios porque finalmente es un tema político como se dice y para poder digamos de alguna manera tener valor que todo esto tenga valor se tiene que de alguna manera ser política también es un tema yo sé que es un tema complejo el tema de la política pero lo visualizaba así entonces esta es básicamente una gráfica resumen muy resumen de lo que ha sido digamos los aquellos aspectos que se han podido incorporar o mejor dicho comentar a la ley entonces lo he resumido en estos cinco puntos por ahí he hecho algunos cambiositos como que para hacerlo un poquito más entendible y la idea es pasar esta gráfica para que ustedes puedan digamos compartir en sus redes sociales o en sus grupos de whatsapp etcétera de tal manera que se sepa que existe una comunidad que está mirando digamos lo que está haciendo lo que están haciendo las diferentes instituciones sean el estado o no entonces esa era un poco digamos la idea y de hecho ayer justo cuando hablamos por la noche con Silvana decía yo deberíamos tener un loguito algo que nos ayude a identificar etcétera por eso recordando mis espejos de diseñador porque yo soy diseñador de carrera hace muchos años hice este pequeño loguito ahí un poco para ir teniendo una identidad como una especie de inicio como una especie de inicio este logo bueno ese era un poco yo puedo pasar esta gráfica en alta resolución por el mismo grupo lo puedo mandar pero yo solo perdona yo solo quería pedirte ahora te paso el logo del MetaRed TIC para que por ahí se agreguen una esquinita y ya perfecto perfecto y no lo no lo compartes ¿no? no sé si hay más bien si tienen alguna observación en alguno del resumen que ha hecho Víctor lo podemos ahora compartir por si hay alguna observación y si no ya lanzamos como tú dices lo llevas a alta y poder compartirlo en nuestras redes sí entonces me pasas el logo yo lo sumo acá lo paso en el grupo para esperar opiniones ¿no? si ya no hay ningún otro comentario ya lo vuelvo a subir ya en alta y este además pongo un modelo de publicación ¿no? de texto con el que podría acompañar esta imagen ¿no? para que ustedes lo puedan utilizar y lo puedan adaptar como quieran ¿no? pero creo que sí es importante que la mayoría de nosotros pueda digamos publicar esto de tal manera que poco a poco digamos vamos dando señales de que la comunidad existe y que finalmente tiene todo ese propósito ¿no? de justamente ayudar a que la educación cada vez sea mejor en nuestro país y bueno con el tema de la idea sobre todo ¿no? es un poco la idea ok muchísimas gracias Víctor y este y con esa con esos con estos avances nos quedamos esta semana y seguimos pues para la siguiente semana lo que viene es que se está trabajando un manifiesto que ya al interno ha habido algunos aportes y seguro que para la siguiente semana les presentamos también y nada quedamos atentos nos gustaría que también la siguiente semana se pueda compartir un caso en esta semana estuve hablando con Rubén no sé si se acuerdan de Rubén que hizo una primera presentación al inicio del año Rubén Manríquez que es de la Universidad de los Andes estuve conversando con Rubén tengo una el grupo de innovación educativa de UPC ha lanzado un podcast y me han asignado justamente las conversaciones de inteligencia artificial así que he estado buscándolos algunos de ustedes para para grabarle la conversa y ahí busqué a Rubén y Rubén me compartió un par de casos de usos súper interesantes que ellos como lo había comentado él en la Universidad Católica de los Andes ellos tienen un área de investigación que se llama Sinfonía que lo que pretenden es justamente crear productos con uso de inteligencia artificial con inteligencia artificial para los fines académicos ya lo comprometí pero ahorita este mes no puede sino todavía el siguiente para que nos comparte esos casos de uso pero sería interesante que la siguiente semana podamos además compartir algún caso que ya vengan utilizando en sus instituciones así que los invito a que nos contacten sea Jorge o a mí para poner en agenda para el siguiente viernes así que con eso cerramos muchas gracias por todo muchas gracias por todo el aporte Juan Víctor gracias por su apoyo y seguimos seguimos trabajando en comunidad acuérdense que esto es de todos yo solo acá facilito estamos ahí dando el espacio pero todos están invitados a sus aportes así que muchísimas gracias gracias nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.